¿Qué es el tipo de desintegración radiactiva? Entonces, la primera, la desintegración alfa. ¿Qué consiste? Pues que el núcleo emite una partícula alfa. Una partícula alfa es algo que había salido durante el curso, pero bueno, vamos a recordar que es un núcleo de helio. ¿Vale? El núcleo de helio, pues tiene dos protones y dos neutrones. Entonces, un núcleo inestable, un isotopo radiactivo, va a emitir una partícula alfa, es decir, va a liberar una partícula, un núcleo de helio, con dos protones y dos neutrones, y el resto, pues será otro núcleo, ¿vale? Que quedará también producto de esta reacción. Entonces, tengo un núcleo inicial, ¿vale? Imaginaos los protones y los neutrones, que es inestable, ¿de acuerdo? Con mucha energía, y de repente, pues se libera de este núcleo dos protones y dos neutrones, que es una partícula alfa, y quedará, pues, un núcleo al que le hemos quitado, pues, dos protones y dos neutrones, ¿de acuerdo? Que será otro tipo de isótopo, ¿vale? Bueno, mejor dicho, otro tipo de elemento, porque ya sabéis que si varía el número de protones, pues, el elemento tiene que cambiar, ¿de acuerdo? Entonces, esta sería la ecuación que representa una desintegración alfa, ¿vale? Un isótopo, un elemento con número atómico Z y número másico A, pues, da lugar a una partícula alfa, ¿vale? Que son dos protones, y fijaos, como el número másico es cuatro, quiere decir que hay dos neutrones, ¿no? Por cuatro menos dos, dos. ¿Y cuál será el átomo que resulta aquí? Pues, fijaos, la suma de ambos tiene que dar al original, pues, este será Z menos dos, de manera que al sumarle estos dos de la partícula alfa, me quede Z original, y este será A menos cuatro, ¿vale? Ya que al sumarle cuatro, pues, me queda A, ¿de acuerdo? Un ejemplo típico de desintegración alfa es el uranio, uranio 238, emite una partícula alfa y se queda en el átomo de Hectorio, que es número atómico 90, ¿veis? Ha perdido dos, y número másico 234, ha perdido cuatro respecto al uranio. ¿Vale? Luego este se volverá a desintegrar y tendremos una, lo que se conoce como series radiactivas, ¿vale? Los isótopos, pues, van siempre desintegrándose en los mismos elementos, ¿vale? Pero bueno, tampoco hay que entrar en detalle. Esta es la desintegración alfa. De las tres que hay, es, digamos, la menos energética, ¿vale? Vamos a ver la desintegración beta. Bueno, ¿qué ocurre en la desintegración beta? Pues, en este tipo de desintegración, el núcleo emite una partícula beta. ¿Qué es una partícula beta? Bueno, pues, es como un electrón, ¿vale? Entonces, tengo un núcleo inestable, con una energía mayor de lo que tendría que tener, y emite una partícula beta, que es un electrón, y quedaría este núcleo resultante. Claro, aquí os surgirá una pregunta. ¿Cómo va a emitir un núcleo, un electrón, si los electrones están en la corteza? Y no tiene nada que ver con esto. Bueno, pues, resulta que los neutrones del núcleo son también partículas inestables, y de vez en cuando se convierten, ¿vale? Aquí lo he puesto, un neutrón del núcleo, a veces se convierte en un protón más un electrón, ¿de acuerdo? Bueno, hay otra partícula que se llama antineutrino, pero nos da un poco igual. Entonces, esta transformación de un neutrón en un electrón y un protón, ¿vale? Pues es justo lo que está pasando en esta desintegración. El electrón se libera, mientras que el protón aparece en el núcleo. Digamos que el núcleo resultante, pues, va a tener un protón más, ¿vale? Esta es la ecuación que representa este tipo de desintegración, ¿vale? Un átomo, número atómico y número másico, veis, libera una partícula beta, de carga menos uno, porque es un electrón. La masa no tiene, ¿vale? Bueno, el electrón sí tiene masa, lo que pasa que no afecta al número másico, digamos. No es un neutrón ni un protón del núcleo. ¿Y qué queda el resultado? Pues otro átomo, fijaos, con la misma masa, evidentemente, porque aquí no hay, y el número atómico gana una unidad, ¿vale? Veis que esto más esto, es decir, z más uno, menos uno, pues da justo z. Entonces, voy a tener un átomo con un protón más, es la diferencia, ¿vale? ¿Cuándo se produce este tipo de desintegración? Pues el ejemplo más típico es el carbono 14, del que hemos hablado varias veces. El carbono 14 pierde una partícula beta, un electrón, y se convierte en el nitrógeno, fijaos, fijaos, ha ganado aquí un número, una unidad en el número atómico, ¿vale? Tiene un protón más, ¿vale? Bueno, este tipo de radiación es un poquito más energética que la radiación alfa, ¿vale? Y bueno, vamos a ver ya la tercera, que es la radiación gamma. Bueno, pues este último tipo de desintegración, que es la desintegración gamma, consiste en que el núcleo va a emitir fotones de muy alta energía, ¿vale? Entonces, tendremos también un isótopo radiactivo inestable, de mucha energía, y emite un fotón de alta energía, ¿vale? Y resultará el mismo tipo de elemento, pero, el mismo tipo de isótopo, pero con una energía más baja. Aquí está representado, ¿vale? Un átomo. Esto quiere decir que tiene un nivel de energía inestable, muy alto. Va a dar lugar a fotón, ¿vale? Que viene representado con la letra gamma, y quedará exactamente el mismo isótopo, pero estable, ¿vale? No con la misma energía. Ejemplo, el níquel 60. Es un isótopo radiactivo que tiene este tipo de desintegración, ¿vale? A ver, este tipo de desintegración generalmente se produce en procesos de astrofísica, ¿vale? Estallidos violentos de estrellas, etcétera. También cuando partículas de gran energía chocan con la atmósfera. Bueno, digamos que es la radiación más energética. Podría causar daños en el ser humano, en las células, ¿vale? Así que hay que tener cuidado con los rayos gamma. Y, claro, estaréis diciendo, pero bueno, muchos átomos, cuando los electrones pasan de un estado más energético, uno menos energético, también emiten luz, ¿no? Emiten fotones. Sí, pero este proceso es diferente. Esto es para isótopos radiactivos y cuando se emiten fotones de muy alta energía, ¿vale? Que es lo que se conoce como radiación gamma, ¿vale? Pues, bueno, hasta aquí los tipos de desintegraciones y, nada, el tema estaría acabado, ¿vale? Hasta luego.